Suelo obedecerla Me obliga a comprar lo que utilizará Las criaturas pequeñas no saben nadar Suele sacrificarlas para cenar Lo observo en su cocina la estufa a encender Y el mundo ante sus ojos se comienza a desvanecer Rasguen las paredes y no puedo dormir Las costes en mi cabeza me imploran dejarla así Y escucho la desesperación Mientras mueren al anochecer Mi agata mezcla el sabor del dolor Con mi culpa su miedo Y yo sé que si pierden lento la razón Su piel se consume al primer hervor La olla se llena con sangre y dolor Y soy cómplice de su destrucción Sobre, sobre mí En mi en el fuego En mi en el fuego Sobre, sobre, mi ardiendo Sobre, sobre, mi hirviendo No puedo, lo siento, no debo dejarlos ir Sobre la estufa se aferran a mí Y nadie los oye gritar ni sufrir Y aunque pidan mi ayuda no debo sentir Suprimo mi instinto de dejarlos ir Sobre la estufa te aferras a mí Y nadie te oye gritar ni sufrir Y aunque pidas mi ayuda no debo sentir Sobre esta estufa te destruí Y nadie te oye gritar ni sufrir Sobre, sobre en mí En el fuego Sobre, sobre en mí Guardiendo siempre Sobre en mí Muriendo No puedo, lo siento, no debo dejarte ir 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 Gracias por ver el video.